Viste tu vida, tu amor y tu espacio A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio A ti que peleaste con uñas y dientes Valiente en tu casa y en cualquier lugar A ti raza fresca de abril A ti mi fiel querubir A ti te dedico mis versos, mis ser, mis victorias A ti mis respetos, señora, señora, señora A ti mi guerrero invencible A ti luchador incansable A ti mi amiga constante Esta mujer de quien hablo Es linda mi amiga carriota Su nombre es mi madre A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio